para pegar la cremallera invisible tengo la cremallera invisible y le coloque el pie de cremallera según el diente de la cremallera que voy a pegar las piezas están abiertas por lo tanto entonces voy a abrir la cremallera vaya a bajar el deslizador y voy a voltearlo para pegarlo por el derecho y el derecho derecho con derecho de la cremallera alineo desplazo abriendo el diente y según la ancho de costura que yo le coloque inicio rematando tengo cuidado con el arrastre del material y voy derecho bajo la cabeza del deslizador y hasta donde llegue y ahí hago mi remate saco y verifico que ya que ve quedo pegado el lado de la cremallera